Lo que no puedo decir de una oscura verdad Dices, hora de dormir y mamá mira Como si no me viera, como si no me viera Quiero huir, solo escapar, pero sé al final Tú vas a buscarme, tú vas a buscarme Y me das un beso para descansar Y me tomas y susurras, Dios no va a escuchar Solo tú y yo, niña eres bella Dios es esta noche buena para amar No has visto nada, aún yo te voy a enseñar Solo tú y yo, niña eres bella No grita, yo sé que está mal Es mejor jugar Y yo respiro Y respiro Fuerte quiero ser Que sepa el mundo que Tú conmigo sueñas Yo y mi belleza Yo y mi belleza Y me das un beso para descansar Y me tomas y susurras, Dios no va a escuchar Solo tú y yo, niña eres bella Dios es esta noche buena para amar No has visto nada, aún yo te voy a enseñar Solo tú y yo, niña eres bella Lo que no puedo decir De una oscura verdad Lo que no puedo decir Lo que no puedo decir De una oscura verdad Lo que no puedo decir De una oscura verdad